¿Lo tienen? Sí. Sí. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Contestan distinto si hay una que está bien y la otra no. ¡Ay, ay, ay! ¿Alguien se pone adelante en esta pregunta? La respuesta correcta es la C, vikingo. Leandro, excelente. Leandro, que había contestado exacto en definiciones de la RAE, se pone adelante, lo acompañan su mujer Daniela, su hijo Santiago. Pero, ¿dónde están? Están allá. Porque no querés mirar, decías. Casi era un problema familiar. Querían venir. Sí. Yo quería jugar solo. ¡No! Estoy ya bastante nervioso y se los tenía acá, estaba más nervioso todavía. No querías que vengan. No, entonces vinieron, se accedieron a estar atrás y que los enfoquen sin nada. Bueno, o sea, no mirás vos. Claro, yo pensé que estabas solo, ni mirabas a nadie. No.